Perdóname por ver colores en cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé ese ser cuando no era así Y si te mías o pusieran para mí Discúlpame, pero qué tonta fui Te realicé a mi lado en mis noches y miras Y me aferré a la idea que puedas el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberme confiado sin mudar mi corazón Te entrega mi alma a tus brazos Por haberme confiado sin mudar mi corazón Me daba señales pero no las veía Creía que un día de cuánto tú cambiarías No puede ser que es tu vida Te realicé a mi lado en mis noches y miras Y me aferré a la idea que puedas el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberme confiado sin mudar mi corazón Y entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, 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 perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, 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 perdón Y te pido perdón, perdón, perdón Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin mudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, 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 perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haberme confiado sin mudar mi corazón De un perdedor De un perdedor